El mio es Untangnodon ¿Es quien de Goku es Untang? ¿Es quien de Goku es Untang? Bien chicos, estamos de vuelta, segunda parte de este gameplay especial de Día de Star Wars Jugando a Alex Forred con algunas cositas de Star Wars Y pues, estamos en el cuarto capitulo del hospital Déjame, me juro, Luis Y hay un botiquín extra Cuidate... Entonces me sigo llevando las balas ¿Cómo se llama? A ver ¿Qué sigues llevando? ¿Qué estás llevando ahorita? ¿Sigues llevando...? Ah, me estoy dando, ok ¡Ah, muere! Este bomba, ¿qué será? No, por acá voy a tirar una bomba Vámonos Se ha lleno de droides ¡Muele! 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 Ah, esa es la mía ¡No! ¡Tu cuate! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Corre! Entra, entra ¡No! ¿Estás ahí peleando? ¡No, no! ¡Auxilio! 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 ¡Lo tienes! ¡Salvame! 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 ¡Nos lagueamos! ¡No! ¡Te lagueas en el peor momento! ¡Suy! ¡Suy! ¿Por qué ayudas a Luis? Él no tiene tanto dominio de la fuerza como yo Ok, necesito ayuda Voy a darle esto a Luis ¡No, Luis! ¡Toma! Malidad, malidad, malidad Malidad, malidad Malidad, malidad Ok, hay que buscarlo ¡Ah! Botequín acá A ver, vamos a hacerlo Agarra las bolas lucivas Creo que vale más la pena tener a Zoe viva Que a Luis Que duda mucho En cuanto a tomar sus pilares y demás Aunque de todas formas voy a hacer una exploración rápida Para ver si encuentro algo para Luis Bien, andando Boomer, Boomer y... ¡Oh shit! Yo cubro aquí arriba, eh ¡Ahh! Ah... Sabré ya ¡Cuidado! Es aquí ¡Oh muere! ¡Muere! Hay una... Sea Reaper Muérete ¿Dónde? ¿Allá jugando? Ya acabo ahí No muero todo Efectivamente no muero todo ¡Ah! Un Roger Muere 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 ¿Qué es eso? AK-47 ¿No? Gracias pero no gracias ¡Ah! Muere ¡Es un zombie normal! ¿Qué hace un zombie en un mundo de droides? ¡Wow! A ver ¡No vamos vamos! ¡Ay no! ¡Nos vemos! ¡Cuidados Meke Ahí viene Smith El Neta tira a Incapacita a Luis ¡No es cierto! ¡Muélete, Asilio! A ver, muelan Ya, entra, elevador, entra, elevador ¡Así! ¡Sí, sobrevivimos! ¡Wow! Todos moribundos menos yo ¡No! No te laguees, no te laguees No te laguees Ok, ya estamos cerca Solo hay que avanzar lo mas que se pueda No, 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 auxilio, auxilio Me atacan por ser guapo Bailas, ya no estás No me equivoco, ya estás viviendo como un perrito Descuida, yo te curaré Vuelta a la acción Oh, el sniper, vamos a llevarlo Mira que mala puntería tengo Es que, escopeta Hay un boomer acá Si, agarralo Toma, tomalo Diga que lo agarre Ah, cura a Luis, no está pariendo Luis Tengo miedo porque hay una witch Un boomer Un Charger A ver Chingato, no, no, no No, 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 no Viene el Charger Si, pero es que A ver, no hay que buscar una sala witch El segundo sale del refugio Recarga Muere Muere, ya la vi, la vi Si, vámonos Lavantamos Llegamos al refugio Oh, llegamos arrastrados al refugio Oh, Luis Luis Luis, vamos Oh, si Oh, si Bien, chicos Estamos en el último capítulo El más complicado hasta el momento Porque es El que nos va a hacer sudar un poco A ver Voy a agarrar un botiquimás Eh, ¿qué llevas? ¿Tú lo llevas? Bien, este No, digo, ¿qué llevas? Este, arma Y de bomba llevas la bocacera Ok, este, ya sabes Yo tiro la bocacera, te quedas ahí esperando que exploten Yo regreso por la otra bomba ¿Esa? ¿Esa? Vamos Genial, solo los alborotamos Uy Ah, muere Yoki, yoki, yoki Yoki, yoki Yoki, yoki No, 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 no te vas a volver junto Aaaa, aaaa, aaaa Tu cuarto yoki Que es 18 de vida Tu cuarto en Ganter Yo te salvaré Los chokis Matas un choc y se regeneran dos de su cadáver Shit, me caí Oye, está vacío Lo cual no es algo de lo que me voy a quejar Vean esto Hay un zombie en un mundo de droides Ah, sí, ahí es diferente Voy a dar la primera llamada A ver, hay que planear un buen lugar estratégico para sobrevivir Acá hay armas, galones de gasolina ¿Qué puedo poner uno a cabo, cualquier cosa? Ok, por allá Pero Esto va a ser nuestra base Fue por los tanques de gasolina allá Voy a dejar uno acá, en el suelo Tienes tu botiquín, ¿verdad? Como que ya va diciendo ahora que pongas las balas explosivas, ¿no? Ponlas, pero no, este, llegar a tu botiquín, pero no Pero no las sucias todavía Tú ya no las vamos a usar La máquina sí las va a agarrar, entonces no necesariamente Vamos a dejar otro Sí, sí, bueno Ve por tu, este Yo voy a agarrarme 16 por ahora Y cuando venga el tank voy por la escupeza Y a darle Tenemos demasiadas cosas como para morir El clímax de todo esto Elimina cualquier speeder que se mueva No, no, no Voy a explotar esa onda Sácalo de allá Salta ya, salta ya Voy a explotar, explotar Oh, muy bien Oye, lo agarraste Dejó de... Lo desactivó Bajo de explosión Hay un Yoki ¿Qué pedo? Señor Yoki, ¿qué onda? Bueno, mantenernos un poco Distrayidos de allá Hay un speeder Abusado con el speeder Hay que eliminar el speeder Porque es la que nos puede fregar acá Eso precisamente Sal de allá, sal de allá Nos sacó de nuestro De nuestra zona de confort Oh, tu puente Speeder No soy No vayas por el ácido ¿Qué pedo de machar? Ah, Charter ebrio Se estrelló solo contra Del pavimento Lento contra el pavimento Hay un Yoki Hay un Yoki El Gimero atrás droide, atrás oh shit, oh shit, moleide, corre como tu cuate, si me dio desde lejos va a bajar tu cuate, va a bajar tu cuate, va a bajar tu cuate muere, hay que ayudar a Luis regresa, regresa, regresa a la base regresa a nosotros si, tengo moviéndote con lag que rayos oh shit bueno tiraron a una casera vamos a proteger nuestras zonas si, córate, hay que curarse voy a aguantar, aguanto un rato más aguanto un par de golpes más cuidado con el spitter, sale ya, sale ya te estas estrenando la vida oh, estoy encerrado, acá no puedo cruzar ah, auxilio, auxilio, dispara la lengua, la lengua arriba, arriba, arriba oh no oh no tiene la regalina, úsala te cuero, te cuero, te cuero, te cuero no curaré rápido, lanza las caseras las caseras las caseras, las caseras las caseras yo iba a hacer hasta el ultimo por si, no se ha tenido que ver muy bien, muy bien ya, ahí no hay nada, ahí no hay nada ya, ahí viene el tank shit ay tengo la perfecta ya ni el tank no hay nada ay cabrón, el El Cotu, puede mira, 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 mira este va lo sigues vay por mi ¡gan gan! ¡oh! tengo la... Oh no Tengo la torreta Con eso le podría hacer bastante daño Oh no, oh no, oh no No, 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 no Voy por ti, voy por ti Tranquilo, tranquilo, hermano Voy por ti Tranquilo, no, se agarró, me salí Ya salí, ya salí Si puedo salvar, si la puedo salvar Ah, si la salí Ya murió el tanque Vamos a ver Voy a buscar una casera Vámonos, vámonos, vámonos Ah, tu cuento ya aquí Tu cuento ya en el helicópter Es un jockey bueno Vamos señor helicóptero, muévase Ah, mueran Si Si Ah, si, lo hicimos Se murió el tanque No, no, se llevó Ok, ok Logramos subir, chicos Es algo Super épico Vean el tanque este Ahí, el tanque solitario Y un smoker Vamos Si Y bien, chicos Con esto ha terminado Nuestro especial El día de hoy Jugando de Let's For Let Con algunas cuantas Unos cuantos guiños De Star Wars En conmemoración Del día de Star Wars Para que no lo sepan Star Wars Es una de mis Series favoritas O sea, series Sagas Películas Como quieran ver Y pues Qué manera de pasar el día Que jugando Con los cuates Entonces Espero que os haya gustado Déjenos aquí Bajito en los comentarios Qué otra campaña De Let's For Let Quisieran ver En el futuro Y pues sin más que decir Me despido Soy Madoc y nos estamos viendo Hasta la próxima Saludos